Y esta vez le tocó a TVS ir a La Cornisa, un programa de la televisión argentina del Canal América. Es cierto, la vuelta de TVS a la Argentina generó un gran impacto en el mundo deportivo, pero también trasciende esto sobre todo porque algunas consideraciones sociales lo han puesto en ese plano, más allá de que por supuesto lo que más les preguntan es por su tarea en boca y por la lesión y la situación frente a Argentinos Juniors. Correcto, vamos a tener lo mejor de lo que dijo TVS en el programa, no es habitual que Carlos esté sentado una hora conversando con el periodismo, en este caso lo hizo en La Cornisa y aquí tenemos lo mejor de lo que dijo el Apache que es hoy por hoy el emblema de boca. No, estaba mal, estaba mal porque era una situación donde nunca la pasé, primero y principal. Ya le pedí disculpas a Ezequiel, a su familia, pero ahora lo hago públicamente, pedirle disculpas porque a mí lo único que me importa es que se recupere bien y la familia se ponga bien. Lo único que me interesa, después que me digan mal al hecho, a mí la verdad eso me lo paso. Yo voy a trabar y él viene como a pegarme un pelotazo, en lo que se ve o lo que yo siento y se lo pregunté a él cuando fui a verlo, si él vino a pegarme el pelotazo. Porque yo voy a trabar y dejo la pierna y doy vuelta la cara así como diciéndole pegame el pelotazo, ¿sí? Y él me dijo no, que fue a trabar, pero una forma es ir a trabar así, otra forma es ir a trabar así, yo nunca fui a trabar así, siempre voy a trabar con el pie, abriendo el pie. Pero son jugadas desafortunadas, me tocó a nosotros dos y me tocó a mí, he admitido que esa fe, que esa fe, pero no me doy cuenta, porque yo sigo con la pelota. No, no, yo en ningún momento escucho que en verdad le hago favo o que lo rompo, porque yo sigo con la pelota, sigue la jugada y después yo voy, me voy y me tomo agua. Estoy tomando agua en el coso mientras él está tirado en el piso, si yo sé que yo le hice mal, lo mínimo que puedo hacer es ir en el coso. Sí, empecé cuando estoy en el, en el, que estoy tomando agua, viene, no sé, un ayudante o algo y me dice, pero por qué no le va a pedir perdón, si no lo estoy trabando, le digo, no es que fui. Tenemos gran chance, depende solamente de nosotros y de eso no tenemos que agarrar, ¿no? Creo que sería, sería algo muy lindo, pero por suerte dependemos solamente de nosotros. Era muy difícil hoy por el tema anímico, el tema de que siempre los partidos importantes a este grupo le costó, cuando tiene muchas presiones, la gente también te lleva en la bombonera a que le que gana 5 a 0 ya del primer minuto. Entonces yo creo que ante el partido una charla y decirle que nosotros tenemos que empezar a saber que los partidos lo ganamos. Se ganan de a poco. Lo ganamos de a poco, tranquilo. Y que el grupo era ahora que tenía que crecer, tiene que crecer, tiene que pensar que el año que viene tenemos que lograr jugar las Libertadores y no pensar tanto en este campeonato, en este partido. Sino que sacarle la presión de ese lado, ir más al año que viene, estar preparado para jugar unas Libertadores que jugar, por ejemplo, estos partidos que vienen. Johnny es un jugador que te hace las cosas muy, muy fácil y por eso también uno cuando tiene para darle para acá el gol, darle la satisfacción porque él es goleador. Pero nos entendemos muy bien dentro de la cancha y la verdad que es un placer jugar también con él porque jugar con él te da esa ventaja de saber que en cualquier momento te hace un gol y la verdad que es importante para el grupo. Veía boca que no arrancaba y que estaba acoso y me dolía, me dolía, me dolía, me dolía y no, tengo que volver, tengo que volver. Y viste, también mi hermano, mi viejo, viste, lo veía también sufriendo porque ellos sufren por boca, ¿sabes? El que es enfermo de un club, ¿sabes? Que lo sufre muchísimo. Entonces venir y poder darle una mano al club que tanto amo, la verdad que para mí era irme a acostar pensando en ese día de Quilme y irme a dormir con ese día. Nosotros a este nivel ya de exposición o de crítica ya estamos más allá. ¿Sí? Y sí porque, no sé, yo creo que ya hicimos o ya nos conoce la gente, entonces sabe de quién se habla. Yo creo que lo que más cuesta es el tema de la familia, la familia es el que escucha todo, la familia es el que más le duele.